El Partido Popular de la provincia de Alicante ha dado a conocer sus propuestas de educación para la comunidad de cara a unas próximas elecciones que confían en liderar. Los encargados de este anuncio han sido la diputada autonómica del PP y portavoz de educación en las Cortes, Beatriz Gascó, y el presidente del PP en la provincia de Alicante, Toni Pérez. Entre las propuestas se encuentra la universalización de la educación infantil de primer ciclo de 0 a 3 años, para poder favorecer así la conciliación social y laboral de las familias y la mejor atención a los menores. La primera infancia debe ser atendida, debe ser atendida con recursos vinculados a la educación, eso contribuye además a la escolarización temprana en el tramo que ya será obligatorio y allá donde aplicamos las políticas del Partido Popular en el ámbito educativo a nivel municipal, el resultado es exitoso comparativamente hablando de allá donde no se aplican estas políticas. Gascó se ha mostrado convencida en que la escolarización de 0 a 3 años será cada vez más frecuente, ya que cuenta con un gran número de beneficios y que en muchos años formará parte de los ciclos educativos. Esta propuesta se ha basado en tres pilares que son el desarrollo pedagógico de los menores, la conciliación familiar y la falta de natalidad de la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!